Expertos de Incibume confirmaron que el sistema de baja presión se fortaleció a Depresión Tropical 1. Se ubica en el noreste de la península de Yucatán en México y se desplaza a 8 kilómetros por hora. Este fenómeno no representa peligro para nuestro país, pero debido a su ubicación, favorecerá el ingreso de humedad y nubosidad durante las próximas 36 horas. La franja transversal del norte y el sur de Petén reportarán el mayor acumulado. Conforme continúe su paso hacia México, las condiciones mejorarán para el fin de semana. Sin embargo, estamos en la temporada de invierno. Las lluvias proficias de la época continuarán, acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. No se descartan inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra y lajares en la cadena volcánica, por lo que se recomienda precaución a la población que vive en cercanías de zonas de riesgo.